Se dice que las segundas partes nunca fueron buenas, pero señoras y señores, Tom Cruise lo ha vuelto a hacer con esta Top Gun Maverick. Y es que le hemos visto hacer de todo, desde escalar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, a engancharse del fuselaje de un avión mientras despega. En este caso nos trae las mejores escenas de aviación de la historia y, como no, a bordo de cazas F-18 reales conducidos por especialistas. Con la cabina llena de cámaras para captar estas fuerzas G, formando la cara de los pilotos durante toda la película, dando un realismo nunca antes visto. Los actores fueron sometidos a un entrenamiento para soportar estas intensas fuerzas G, ya que, sin entrenamiento, perderías el conocimiento en cuestión de segundos. En cuanto a la misión, un estado rebelde tiene un búnker con uranio en un valle, el cual está fuertemente protegido, y los pilotos tendrán que llevar sus habilidades al límite, con vuelos rasantes imposibles, velocidades de vértigo y fuerzas G demoledoras, para acertar dos disparos certeros en un punto minúsculo, y así volar el búnker. Un momento, ¿a qué me recuerda esto? Aquí el Grandet Harris con su brevísima interpretación nos deja caer que los drones van a dejar de lado a los pilotos en no mucho tiempo, actualizando la trama y dando realismo a por qué un grupo de pilotos van a arriesgar su vida para realizar tan arriesgada misión. Me ha gustado especialmente que aquí en ningún momento se ve la cara al enemigo, ni se sabe de qué estado estamos hablando, no hay ninguna figura en especial que podamos considerar el malo. Aquí, el único enemigo son los fantasmas del propio piloto. Vamos a ir viendo cómo los pilotos de Top Gun se enfrentan a sus miedos y llevan sus habilidades al límite, y quién mejor para enseñarles a sobrepasar sus propios límites que Maverick. Y, en mi opinión, una de las mejores cosas que hace que la película no sea un refrito de la anterior, es que Tom Cruise admite que se está haciendo viejo. Y es que, aunque no lo parezca, han pasado 36 años de la primera. El espíritu rebelde que caracteriza a Maverick le ha llevado a estancarse en la marina y a no ser muy bien valorado. Pero los requisitos de la misión le llevarán a ser el mentor de esta nueva generación de pilotos. ¿Y qué pilotos? Miles Teller, como Rooster, el hijo del difunto Gus, que junto a Hankman, el piloto individualista y egocéntrico, nos recordarán a la relación que tenían Maverick y Iceman en la primera película. También tenemos a la dupla de Fénix, una piloto muy capaz y con ganas de comerse el mundo, y de su operador Bob, tomando el estereotipo del cerebrito tímido. Podríamos pensar que gran parte de la trama giraría en torno a Rooster, culpando a Maverick de la muerte de su padre. Pero no es así, porque Rooster lo entiende. Lo que no entiende es por qué Maverick le ha quitado años de su vida lastrando su carrera como piloto, llegando a afectar seriamente a su confianza, tal y como veremos más adelante en la película. Partiendo de este problema, veremos el desarrollo de los dos personajes por individual y en conjunto. Viendo como a la vez que Maverick deposita más confianza en él, la confianza en sí mismo de Rooster también va mejorando. Y no puede faltar el interés romántico del protagonista. Interpretada por la fantástica Jennifer Connelly, aquí nos damos cuenta de la madurez de Pitt y cómo está preparado para una relación seria y de adulta, borrando la imagen de mujeriego que tenía en la primera. Curiosamente, la novia de Maverick en Top Gun 1, Kelly McGillis, rechazó aparecer en la segunda película, ya que, según palabras textuales suyas, estaba vieja y gorda. Ciertamente, comparándonos con Tom Cruise, todos parecemos más mayor de lo que somos. El mayor antagonista de esta película sería Jon Hamm, el típico jefe cabrón. Tiene una visión completamente distinta de los métodos de Maverick y no cree que la misión que él propone sea realizable. ¿Su alternativa? Asegurar el cumplimiento de la misión a cambio de reducir la probabilidad de que los pilotos vuelvan a casa. Este actor me encanta, pero es que el desarrollo de su personaje es mínimo, ciertamente no es de los mejores personajes a los que interpreta Hamm. Mención especial a la aparición estelar del gran Val Kilmer, el cual sufrió un cáncer que no le permite hablar, tanto en la película como en la realidad. ¿A qué usar una inteligencia artificial para recrear su voz mediante los archivos del pasado que el actor proporcionó? Vemos uno de los reencuentros más esperados de la historia del cine, totalmente bonito y emotivo, aunque no podía faltar la puya del final. ¿Quién fue mejor piloto? Y es que podría estar todo el día hablando de esta película porque me encanta, pero no tendría sentido hacerlo si no hablase del alma de la misma. Ok, muchos dirán que es una americanada, y probablemente lo sea, o muchos dirán que es propaganda de la marina, como la primera, que aumentó el reclutamiento de las tropas en un 500%. Pero también es una obra que ha adaptado perfectamente el espíritu de los 80 a la actualidad, y con momentos que se te quedarán en la retina para toda la vida. La escena tan acogedora del bar, con los pilotos cantando al unísono, recordándonos cuando Mav lo hizo con Gus en la primera. A Maverick manejando su F-18 y demostrando a los otros pilotos que sigue siendo el número uno. O la emoción de terminar la misión y reunirte con tus compañeros. Incluso nos han traído de vuelta a la mítica escena del voleibol en la playa, pero esta vez jugando a una especie de fútbol americano. ¿Y sabías qué? El estudio pagó a la marina 11.000 dólares por cada hora de vuelo, que, aunque no lo parezca, es un precio muy reducido en comparación de los más de 30.000 dólares que cuesta una hora de vuelo en un F-18. A cambio de este descuento, solo había una condición. Tom Cruise no podía tocar los controles en ningún momento. Sin duda, no faltan momentos donde se teerizan los pelos. La música elegida es exquisita, casi a la altura de la primera película. Casi. Y hablando de 2022, esta película adelanta por la izquierda de Northman, que ya era la película del año hasta la fecha, y se coloca como la mejor película de 2022. Veremos si algún nuevo estreno le quita el puesto. Habiéndola visto ya dos veces y no pudiendo esperar a que salga en formato físico para comprármela, puedo decir que esta peli se merece un 9 sobre 10. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado la película o no, comentadmelo aquí abajo en los comentarios. También decidme qué os parece este nuevo tipo de contenido. Yo por mi parte me despido. Un saludo.